Hola, estás en tu canal de Cupacharte, yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer esta preciosísima jarrita vintage hecha con puro material reciclado, son puras latas que estamos reciclando aquí. Me súper encanta el resultado y como puedes ver, la puedes usar. Miren qué chulada, ha habido una ternura esta jarrita, me súper encantó hacer este proyecto y me divertí mucho hacerlo. Esta es una preciosa idea para regalar, una preciosa idea para vender, porque aquí la puedes utilizar tal cual o también le puedes poner suculentas adentro si tú quieres y vender tus jarritas así con tus suculentas. Bueno, pues vámonos directamente al paso a paso de este precioso proyecto y vámonos con nuestro proyecto. Perfecto, vamos a comenzar. Necesitamos una lata de cerveza o de soda, lo que tengas a la mano, de aluminio, porque esas son mucho más fáciles de manejar, de maniobrar, de doblar, etc. Entonces lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo y comenzar a doblar. Esto lo vas a cortar de acuerdo al tamaño que tú lo quieras, si la quieres más bomboncita, más redondita, etc. Ya tú lo vas a ir adaptando según tus gustos. Este más o menos mide como 14 centímetros y lo vamos a doblar. Más o menos es como un centímetro y medio que le dejé de grosor y comencé a doblar y me ayudé de la pinza para ir aplastando e hice tantos dobleces hasta que se terminó la lámina de aluminio. Y así puedes hacer tu asita. Esto lo vamos a hacer la asa. Vamos a comenzar a doblar una vez que ya esté dándole forma para formar nuestra asita. Como les digo, esto ya va al gusto, el tipo de asa que tú quieres hacer. Ya esto va a la imaginación, la puedes dar tantos dobleces como quieras, la redondez que quieras, etc. Lo importante es que te venga un acabado tipo asa. El pico es una formita como de ojito. Así la vamos a reciclar esta tapa de lata de atún. La vas a poner y vas a cortar. Aquí también el diseño puede variar de acuerdo a tu gusto. Esto lo puedes dejar más puntiagudo, más redondito, etc. Ok, cortas y vamos a dar forma. En el centro de la lata, haz tres hoyitos con algún clavito, con taladro o con alguna cosa que tenga punta. Nada más presionas con fuerza y se rompe. Es súper, súper fácil de hacer. Yo los hago con esta que es una armella que tiene bastante punta y se abren muy fácilmente. Ya que tenemos listo tanto la asa como el pico, ahora vamos a pegarlos a nuestra lata, para lo cual voy a estar utilizando esta plastiloca que es resina epóxica, que al secar queda como si fuera prácticamente una soldadura. Así que es súper, súper, súper fuerte esta plastiloca. Aguanta el peso, no se despega, pega metales, pega, ahora sí que sella, pega, rellena, etc. Es un amor este tipo de resina epóxica. Inclusive vayan a mi video porque ya hice también rositas vintage y otras, este, el medallón también con este tipo de resina epóxica. Y viene un amor, vienen como si fueran metalizados, ok. Así que si ustedes no la conocen, usen esta plastiloca. Además, la pueden encontrar en cualquier parte del mundo porque la venden por todos lados. Bueno, vamos a tomar mitad y mitad de los dos componentes. Los vamos a mezclar muy bien. Vamos a sacar una tirita y lo vamos a poner en el bordito de nuestro pico de lata. Yo le puse suficiente así a lo grande porque yo quiero, como pudieron ver al inicio, quiero que quede súper, súper, súper cerrado porque no quiero que se vaya a traspasar el agua. Entonces le puse bastante. Si ustedes los quieren utilizar nada más como decoración, en lugar de poner en todo, pues nada más pueden poner unas pequeñas bolitas y puntear nada más para que no gasten mucha, mucha la resina. Para pegarlo es súper fácil, simplemente lo vas a colocar donde deseas. Yo lo puse en el centro de la lata donde ya previamente pusimos los hoyitos y ahí vamos a aplastar. Vamos a hacer presión unos cuantos segundos y se pega. Esto lo vamos a dejar secar unos 20 minutos y ya puedes seguir trabajando, ok. Si te quedan excesos por abajo, bueno, lo cortas con algún cote, trincheta, lo que tengas a la mano y listo. Para la asa vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un pequeño pedacito de resina y encima le vamos a poner la asita y vamos a aplastar tal como ves en pantalla. Ya que está súper seco, vamos a dar dos capas de gesso. Si no sabes lo que es el gesso, te invito a que vayas al final de este video que te dejo el enlace de mi receta secreta casera. Ya que está súper seco, bueno, vamos a hacer el decoupage. Para el decoupage, ya saben, vamos a poner una capa ligera, ni mucho ni poco. Hay que cuidar que sepamos que está entrando bien bien el pegamento en las pequeñas ranuritas que tiene la lata. Así que tómense su tiempo, chequen a contraluz que llegue bien bien el pegamento. Estoy utilizando el pegamento casero, el que hago con mi pegamento artesanal. Nada más le pongo un poquito más de agua para que corra mejor y listo. Espero el punto mordiente que es cuando ya pones tu dedito y ya te queda pegadito tu dedito. Ese es el punto mordiente. Vamos a pegar la servilleta en todo alrededor de la lata. La ubicas, te ayudas de tu plastiquito para estirar muy bien y que no te queden arrugas. En este caso, la puse primero en la parte de arriba. Así como ves, dejé colgarla además y poco a poco fui bajando para ir pegando todo. Tienes que hacerlo con cuidado en ese tipo de superficies que no son lisas para evitar que se te hagan arruguitas. Fui haciéndolo por todo alrededor de la lata y cortando pedazos de la misma servilleta para completar el diseño y que no me quede cortado así como ves en la imagen. Así que hice lo que le llamo yo integración con servilleta. Es súper fácil. Aquí como ven, nada más cortas y pegas. Eliges la parte de la servilleta que sea combinable con esa parte y colocas poco a poco. Como pueden ver, es súper fácil y da un acabado súper bonito sin tener que usar la integración. Así pueden integrar sus súper proyectos. Después del sellado, que es dar otra capa de pegamento encima, voy a integrar, igualé el color de la servilleta y lo voy a poner alrededor de la servilleta para que se integre ya que es un poquito amarillenta, es un poco beige. Así que para que me quede un mejor resultado, igualé el color. Si te cuesta integrar, te recomiendo que antes de comenzar a hacer la integración, pintar de cualquier color para integrar, barniza mejor y ya después pones la integración, pones la pintura. Esto que es, te permite que puedas corregir con mayor facilidad si es que cometiste algún error. Bueno, vamos a pintar el pico y la asa de este color verde, que es el color verde de las hojitas. Puedes elegir cualquier color que esté dentro de la servilleta, siempre te va a combinar. Ya que está súper seco, vamos a lijar los bordes y vamos a comenzar ya con los acabados finales, que es dar dos capas de barniz base agua por toda la superficie. Porque recuérdense, hay que dejar secar muy bien entre capa y capa. Y miren de verdad qué chulada que viene este súper, súper proyecto. Espero que ustedes también se animen a hacerlo en casa porque viene una maravilla. El pico así tiene que venir un poquito arriba de lo que es el nivel de la latita para darle ese toque plus. Y me súper encantó. Si a ti también te gusta, te pido que me regales tu like, que te suscribas. Es súper importante que compartan este video en su muro de Facebook para que llegue a más personas. No se salten la publicidad porque a nosotras nos ayuda mucho cuando ven la publicidad, ya que nos ayuda a comprar materiales y hacer más videos para todos y todas ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense bien mucho. Bye, bye. Chau.